Arreglan acerados, construyen nuevos espacios y mejoran los existentes. Todos son vecinos de Mora y conforman la remesa de trabajadores que han obtenido un empleo gracias al plan de restauración que el Ayuntamiento ha puesto en marcha por segundo verano consecutivo. Este ya hemos contratado a 80 personas, hablo de pintores, de cerrajeros y principalmente de albaniles, que son los que van a hacer todas las obras en nuestro pueblo. Por tanto, respecto al año pasado, se han contratado a 30 empleados más. Este plan supone una inversión de cerca de 700.000 euros para el consistorio Moracho, un gran esfuerzo económico sufragado íntegramente por fondos propios. Seguiremos en esa línea, seguiremos trabajando por nuestro pueblo y al final hay que darán también las obras. Yo creo que Mora se está embelleciendo, Mora está pegando un cambio, que yo como alcalde lo tengo que decir, pero también me lo transmiten nuestros vecinos. A través de estas obras se convertirá el antiguo mercado de abastos en un centro cultural polivalente. Se techará la pista polideportiva ubicada tras el actual pabellón, se dotarán de vestuarios las pistas de pádel y se hará un acondicionamiento general de calles y edificios municipales.